Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con nuestras actividades de aprendizaje, el día de hoy tocaremos el tema reconociendo el proceso de evolución del hombre y su capacidad de sobrevivencia frente a la pandemia mundial que estamos viviendo. Las docentes del área de ciencias sociales, la profesora Karina Mamani Villegas y quienes hablan la profesora Olga Manca Peralta. La situación significativa. El hombre siempre ha tenido profundas interrogantes como es quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso es importante conocer nuestra historia familiar, personal y nuestro antepasado. Es bueno también practicar el valor de la identidad y el respeto por la vida para forjar un futuro mejor. En la evolución del hombre nos daremos cuenta que la selección natural, según lo que predicaba Darwin, junto con la evolución de las especies, hace que el individuo de una determinada especie se adapte al medio, con lo que encontramos que el mejor adaptado es el que sobrevive. Algo así ocurre hoy en día cuando escuchamos que la ciencia está avanzando tanto y frente a este problema de la pandemia mundial que estamos viviendo y que la muerte está azotando a muchos países y poblaciones del mundo, el hombre siempre está luchando por buscar una solución a este problema. Es por eso que en estos momentos científicos están buscando la vacuna que nos asegure la preservación de la vida humana. Y para ello el hombre está utilizando todas sus capacidades, su inteligencia y habilidades necesarias para superar este problema. Entonces te preguntarás acerca de si tus características físicas, sociales o culturales siempre fueron las mismas. ¿Qué nos diferencia de otras especies? ¿Qué nos caracteriza como humanos? ¿Cuáles fueron los grandes cambios de la vida de los hombres? ¿Cómo se iban modificando desde que tenían una vida nómade hasta que surgió el estado? Actualmente la pandemia mundial no se ha hecho actuar de manera distinta a la que veníamos actuando cotidianamente. Por eso te pregunto, ¿no? ¿Cómo tú te comportas? ¿Qué cambios en tu vida? ¿No? Estás adaptándote a esta cuarentena, ¿no? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas que lo trataremos en las siguientes actividades. Continuaremos con las etapas de la evolución del hombre u homínidos. Las primeras especies llamadas homínidos tuvieron una separación que se originó en dos especies distintas, como el australopithecus y el género homo. Como observarás en la imagen, los australopithecus tienen características muy importantes. Por ejemplo, la postura erguida, la locomoción bípeda, ¿no? El poder caminar en ambas piernas. La dentición primitiva, la mandíbula, que es muy semejante a la especie humana. Estos primeros homínidos también dominaron el fuego. Eso les permitió expandirse hacia otros territorios. También se observó una reducción de su musculatura de la cara y también se podían cocinar sus alimentos, ¿no? Estos australopithecus fueron evolucionando a través de los años y se distinguen dos de ellos. El australopithecus afarensis y el australopithecus africanus, ¿no? Esta especie, australopithecus afarensis, fue encontrada en Etiopía, en Camerún y en Tanzania. Y el hallazgo más importante ha sido Lucy, un esqueleto encontrado más o menos en 1974 en Etiopía. La reconstitución de este esqueleto nos permite distinguir principales características de estos australopithecus, ¿no? Como son los dientes más humanos que las criaturas anteriores a ellos. La mandíbula, la forma, de forma parabólica la humana y el cerebro muy similar al nuestro. Ahora, el australopithecus africanus también habitó la tierra más o menos entre 2,8 a 2,3 millones de años atrás. Vivió más o menos 3 millones a un millón de años y también tenía otras características de andar en erguido y usaba las manos para recoger los frutos y arrojaba piedras para abatir los animales, entre otras características más resaltables. El género Homo. Al extinguirse los australopithecus surge un nuevo linaje conocido como el género Homo por el desarrollo de su sistema nervioso y la inteligencia. Además presenta adaptaciones evolutivas como el bipedalismo. Dentro del género Homo se encuentran muchas especies, la especie Homo habilis, como observas en la imagen. En la actualidad se han estudiado muchos fósiles y es considerado el Homo habilis como el primer homínido del género Homo. Ahora, ¿por qué? Si observas, esta especie comenzó a fabricar sus instrumentos simples de piedra, construía sus cabañas y también desarrolló un lenguaje muy rudimentario. Se puede decir que es considerado el primer representante real de los humanos al caminar en la tierra porque poseía la habilidad de usar herramientas. Gracias a su cerebro y a sus habilidades logró sobrevivir y adaptarse a los grandes cambios climáticos, ¿no? Dando una continuidad a su desarrollo. Estos vestigios de este Homo habilis fueron encontrados en África. Continuamos con el Homo erectus. Este especie fue descendiente del Homo habilis. También vivió entre 1,8 millones de años y 300 mil años atrás. Salió de África y se expandió por Europa, Asia y Oceanía. También fabricaba instrumentos de piedra mucho más complejos. Se cubría el cuerpo con la piel de los animales. Vivía en grupos de 20 a 30 miembros y utilizaba un lenguaje más sofisticado. Fue el que descubrió el fuego. Estas características de esta especie, en cuanto a su elaboración y a su avance, también se distingue un cerebro que es dos veces mayor que el de un chispasé. Y fue a partir de este que se inició la convivencia social, ¿no? Y fueron agrupándose y viviendo en grupos para sobrevivir. Continuamos con el Homo ergaster. Esta sería una subespecie del Homo erectus que habría emigrado a Europa y a parte de Asia. Esto llevó a varias líneas, ¿no? Uno de ellas fue el Homo neadrentalensis. Como observan en la imagen, el Homo neadrental también tiene otras características importantes, como el cuerpo, que ya se había adaptado al clima o al frío, ¿no? Tiene poca barbilla, también tiene una frente baja, se inclina en las piernas y su cerebro es más grande que la de los seres humanos actuales. Este descendiente del Homo erectus vivía alrededor de 200 a 30 mil años. Es un hombre habilidoso porque también crea muchas herramientas, fabrica sus armas y abrigos con huesos de animales. Es el primero en enterrar a los muertos en sus cuevas con flores y objetos, ¿no? Convive con los primeros hombres modernos y desapareció por motivos desconocidos. Los neadrentales también presentan una comunicación verbal o alimentaria, una organización social y sepultan a sus muertos. Este grupo convivió con los primeros hombres modernos y actualmente se cree que estos seres humanos modernos surgieron en África, hace 200 mil y 150 mil años atrás. Continuamos con el Homo sapiens o también conocido como el hombre moderno, ¿no? Este descendiente del Homo erectus surgió hace unos 100 mil y 50 mil años atrás. Se trata de un hombre moderno, ¿no? Que se va a extender por toda la tierra dejando variados instrumentos de piedra y hueso y marfil. Este hombre desarrolló la pintura y la escultura, ¿no? Este Homo sapiens, sapiens, es el hombre científico del hombre moderno, ¿no? Siendo esta especie de Homo sapiens. Su principal característica, entonces, es, comparando con los antepasados, su cerebro está muy desarrollado, ¿no? Prácticamente es el primero que hace pinturas rupestres y desarrolla un lenguaje ya simbólico. Como observas en la imagen, las características más resaltantes que hemos mencionado, desde el Australopithecus hasta el hombre moderno, ¿no? Vemos que el cerebro está desarrollándose cada vez en mayor medida. Entonces, destacamos que todo esto, desde el Australopithecus, como el Homo habilis, como el Homo erectus y el Homo neabil, tal, pertenece a la especie de los homínidos. Y el Homo sapiens sería nuestra especie actual, un hombre actual. Como observan en la imagen, ¿no? Y las características propias que ellos desarrollaron a lo largo de los millones de años. Para recordar, estimados estudiantes, el proceso de hominización es la versión que da explicación a cómo surgió la vida humana, ¿no? Cómo fue evolucionando el hombre a lo largo del tiempo. Y tanto física como psicológica o social o culturalmente. Así, el hombre ha ido dando mejores resultados a su trabajo, ¿no? En el uso, por ejemplo, de los recursos naturales. El hombre vendría a ser el único ser que sigue y continúa evolucionando a lo largo del tiempo. Desde los orígenes hasta el día de hoy. Reflexionando sobre lo aprendido, ¿no? Te pregunto, ¿qué de nuevo has aprendido el día de hoy en nuestra clase virtual? ¿Crees que fue importante el tema que hemos aprendido? ¿Por qué? En aquella época, cuando el hombre es homo, sobrevivía, ¿no? Ante el medio geográfico, ¿crees que hoy en día también lo sigue haciendo? El hombre sigue sobreviviendo. Menciona un ejemplo. ¿Qué actitudes, comportamientos, valores debemos cumplir en nuestra vida diaria para enfrentar esta pandemia mundial que pone en riesgo a la vida de los seres humanos? Para finalizar, estimados estudiantes, las recomendaciones, continuar cumpliendo con las medidas establecidas por nuestro gobierno, ¿no? Quedándose en casita, lavándose constantemente las manos, ¿no? Cumpliendo también con sus deberes escolares, con sus actividades virtuales, esperando que se cuiden mucho. Bendiciones para cada uno de ustedes.